¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para Leonel! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Otra vez, bócalo! ¡Aplausos para Leonel! ¡Aplausos para Sonia! ¡Aplausos para Dayana! ¡Aplausos! ¡Adayana, te trajiste el tachamar completo! ¡Y vamos a dar el premio de primer lugar! ¡Adayana y un cuarto a plazo! ¡Bravo! ¡Y a mis amiguitos, a nenas, vamos a dar el premio de segundo lugar! ¡Pásenle con la muñequita! ¡A que les demos un premio! ¡Pues con ella, mi amor! ¡Pues con ella! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!